¿Cómo es tu calidad de vida? El consentimiento informado es posiblemente la parte más importante del ensayo clínico, a la que le damos más importancia. Uno como investigador madura, o sea, cada vez hace las cosas mejor. Ahora mismo nosotros lo contamos en una consulta, dejamos al paciente que se va a casa, se lleve el consentimiento, se lo lee, vuelve en la consulta siguiente, pregunta todo lo que quiere. ¿Por qué no es una exclusividad del consentimiento informado? A ver, cualquier enfermedad es muy difícil de entender si hablas con un médico. Si esa enfermedad es una enfermedad neurológica, te edita. Y si encima es una enfermedad crónica, es que hasta que el paciente entienda lo que es una esclerosis múltiple, en general nosotros necesitamos tres y cuatro visitas. Como para entender el consentimiento informado de un ensayo clínico en la primera. Y es lo que dice Cristina, hay mucho tecnicismo, que luego yo leo un consentimiento informado y me parece que es lo más fácil que le podemos explicar a un paciente. Pero que no lo es, soy consciente de que no lo es. Entonces van a su casa, leen consentimiento, vuelven, preguntan y no se dan cuenta de lo que es hasta que no llevan tres meses de ensayo clínico. Porque uno solo entiende de verdad esas cosas cuando las vive. De hecho, yo siempre cuento el caso de una compañía de Cristina que estuvo en placebo, dos años en placebo y firmó que sabía que podía tocarle el placebo. Pues cuando se descubre que está en placebo, pues poco más o menos me echa la bronca como diciendo, pero doctora, ¿cómo me pones el placebo? Entonces, tú ves que a esas alturas del campeonato no se había enterado de que le podía tocar el placebo. Una cosa que es lo básico de lo básico que te dicen en el consentimiento informado y sin embargo o no lo sabía o no lo había asumido. Y que tú tampoco sabes que ella está en placebo y no es mi culpa. Pero después que tú no seleccionas a este sí y a este no porque me cae mejor. Eso hay un proceso de aleatorización en el cual no tomamos parte. ¿Qué le iba dando yo a ti? ¿Ya quisieron? Entonces, es importante que alguna vez que vayáis a participar en ensayos clínicos, os fijéis muy bien en el consentimiento informado. Porque ahí os van a contar si tenéis derecho al transporte, si tenéis derecho a comer por cuenta del ensayo clínico. ¿Qué puede pasar si vosotros desistís del ensayo clínico? ¿Cuándo podéis desistir del ensayo clínico? Está todo por escrito. ¿Qué tipo de seguros hay en un ensayo clínico? Está todo por escrito en el consentimiento informado. Y en cuanto a la calidad de vida, yo creo que mejor te contesta Cristina. Yo soy muy sufrida, hay que reconocerlo, porque pienso que mi calidad de vida no se ha sentido demasiado afectada. Es decir, me hace madrugar. Porque nada menos que a las 7 de la mañana, y a mi hermana, a las 7 de la mañana hay que estar en el hospital. Y oye, una se ha jubilado ya, no sé, esto de las 7 de la mañana en el hospital es muy duro. Pero el día de, lo crees, pesado, pesado, aburrido. Pero el resto del tiempo tampoco tienes un problema de... No te dejamos hacer escapaditas. Y yo me hago mis escapaditas, me duermo y todas esas cosas. O sea, yo soy gay, yo llego allí, me duermo, digo, es la mejor forma de pasar. Pero, por ejemplo, igual estoy pensando, quizás en este ensayo no, y quizás en tu caso tampoco, porque ya habías tenido tú esto y ya habías dejado de trabajar. Pero se puede mantener, se puede mantener un trabajo con un ensayo clínico, ¿no? Sí, ahora mismo empezamos un ensayo con pastillas y una inyección que se pone una vez al mes. Entonces, el paciente viene a las 7, porque es el momento que tengo pensajes clínicos, se pone su inyección, le sacamos la analítica, se viene una vez cada tres meses y se va a su casita a las 8, o sea que está en el trabajo a las 8.